Ay, suena Miranda, definitivamente una de mis bandas preferidas y de las bandas preferidas de la loche y tenemos a Miranda, a Ale Sergi y a Juliana Gattas entre nosotros. Hola chiques. Buenos días, ¿qué hacen? Ay Ale, qué lugar, ay Juli. Guau, no sabía que iba a ser en videollamada. ¿Y qué te imaginabas? Llamada. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Me di cuenta recién, no, no. Chicos, qué emoción. ¿Cómo andan? Muchas gracias, igual nosotros, muy contentos. ¿Cómo va, bien? Muy bien. Ale, amo, te amo, Arre, y Juli también te amo. Pará, pará, recién, arranca. No, ellos ya saben, ellos ya saben que yo tipo me tomo 10 minutos para decir que los amo. No, pero qué increíble donde estás y como que siempre sos tan estiloso y estás en lugares así como re perfectitos, ¿qué onda? Me gusta la perfección. Se nota. La persigo perfectamente. ¿En serio? Nunca la alcanzo, pero sí, sí, me gusta, tengo como es, es mi motor, quiero que todo sea perfecto. Nunca lo voy a lograr, pero al menos es mi manera de avanzar. Lo sabés, ya está, listo. Bueno, es tu artista que es la zanahoria que te pone tu artista, es tu plutonio para que arranques, para que no pares. Y vos estás perfecta para mí, mi amor, Juli, también ahí, ¿no? Sí, pero a mí no me gusta la perfección, a mí me gusta el caos. Esto está hecho un demonio. Wow. Está ordenado por, es mi vestuario. Tu vestuario, tu vestuario de la vida o tu vestuario de Miranda o tu vestuario de la vida y el de Miranda es el mismo. Es el mismo. Le dijo vestuario. Mi vida es Miranda, mi amor. Ay, amo. Oh, sí. Completamente. Chicos, ¿cómo nos trata la cuarentena? ¿Qué onda con Luna de Papel? ¿Era una canción que ya tenían bajo el tintero, que surge en cuarentena? ¿Me cuentan un poco? Ya la teníamos grabada porque teníamos el disco listo nosotros para sacar, ponerle en marzo o abril. Y bueno, lo demoramos porque a nosotros nos gusta salir de gira con los discos. Entonces no teníamos, esta vez no íbamos a poder hacerlo, pero dijimos, bueno, el disco completo no lo saquemos, pero vayamos adelantando de alguna canción. Entonces le buscamos la vuelta para hacer un video, pero la canción ya estaba de antes. Es un número súper tecnopop. Recuerda mucho a nosotros mismos porque el concepto del próximo disco es autocelebrarnos. En lugar de buscar algún horizonte nuevo, vamos a hacer lo mismo de siempre que amamos. Es decir, es como que digamos el antidiscurso, ¿no? Amo. Porque siempre se supone que uno está, claro, pero viste, no, estamos probando cosas nuevas, experimentando. La verdad es que no, esta vez cumplimos 20 años y estamos tan contentos con todo lo que hicimos que vamos a hacer un disco prácticamente repitiendo y reafirmándonos en nuestro estilo. Y yo creo que esta canción musicalmente marca un poquito eso. Completamente. Aparte me encantó, viste, esas cosas que tienen ustedes, que hubo una tormenta, la pequeña Santa Rosa, por lo menos que pasó por Capital Federal, y ahí pudimos escuchar Luna de Papel después de la tormenta, me pareció hermoso directamente. ¿Cuándo es efectivamente los 20 años de Miranda? ¿Cuándo se cumplen? El año que viene, en realidad. El año que viene. Ella es la que me... Sí, en el mes de julio, creo, julio o junio, ¿vale? I don't remember, creo que alguno de los dos, sí. Ok, estate tranquila, Sofí, igual estate tranquila que lo vamos a festejar el año entero, porque son 20 años y es una cosa que, marquetineramente hablando, garpa. Ah, garpa, mirá. 20 años, no te pienses que lo vamos a festejar solo el día o el mes. No, obvio que no, me imagino que va a ser todo el año, o sea, ya estoy contenta que el coronavirus fuera este año. 20 años, sí. 20 años, los midachi lo hacen siempre. Chau, pandemia, vamos a festejar todo. Yo me cuelgo en la band de Miranda y claro, y la idea es que girar por todo el país, hacer ruido mal. Por todos lados, sí, girar, sí, hacer ruido mal, como... y bueno, y más fuerte. En enero dicen que van a abrir un poco la cuestión teatral. ¿Hay algo ahí para tocar en vivo o todavía no están pensando en eso? No, no, no estamos pensando en eso. De hecho, estamos aprovechando las circunstancias y las limitaciones que tenemos para estimularnos en este nuevo mundo del streaming, para aventurarnos en esta novedad que queremos tomarlo no como un reemplazo de los conciertos, sino como una suerte de complemento, ¿no? Porque es como que, no es que lo hacemos porque no se puede hacer otra cosa, sino que lo hacemos investigando porque tenemos una pequeña conciencia de que el streaming de alguna manera llegó para quedarse. No tiene comparación con un concierto en vivo, con la cuestión de estar todos juntos en un mismo lugar. Es algo diferente, pero justamente creemos que no hay que compararlos. Y entonces, por el momento, no estamos pensando en los shows que haremos cuando se pueda porque nos morimos de ganas. Más vale estamos pensando en el streaming próximo que tenemos y de sacarle el mayor jugo posible a esa experiencia para ver si podemos incorporar una nueva manera de mostrar lo nuestro también. Por más que después se pueda girar, capaz que se pueden hacer las dos cosas paralelamente. Esto se queda, todo se queda. A mí me parece que sí. Lo único que me da miedo es que ahora nos van a empezar a cobrar todos los streamings de todos los festivales que veíamos gratis, ¿viste? Bueno, pero si eso no lo podemos frenar con nada. Eso queda siempre, Ale. Sí, que me cobren, me da un miedo siempre. Te cobren. Que te cobren. Pero bueno, pero yo me quedé pensando en lo del streaming y es un poco lo que pasa ahí en Vortex, ¿no? Que hicieron el streaming como algo paralelo y como algo diferente y opcional y quedó. Es la personalidad ya de la radio. Total. Sí, completamente. De hecho, en Vortex pasó algo loco. Ya la base toda. Sí, pasó algo loco que era como que al principio era como, ah, radio que también se ve, ¿quién le importa? Y de repente con la pandemia, para mí fue como que todo el mundo le puso atención. Total. Y hablando de la pandemia... No, tenían razón. Y tenían razón, la verdad que parecía que tenían razón, hay que decirlo, chicos. Yo no quiero decir nada, pero Mario es muy bueno para eso. Cuando él lo dice al principio, como que muchas veces, ah, námbalo, ah, y ahora estamos todos, ah, este es mi currículum. Es que está bueno. Pará, y otra cosa que arrancó, que me encantaba, el Movistar Arena, chiques. O sea, ustedes van a poder pisar ese lugar que lo pisamos dos segundos y no pudimos ir más. No, es verdad, es verdad. Sí, abrió y cerró casi. Está re limpito. El otro día fuimos a... Pero vieron que es como un lugar de, no sé, de otro país parece para mí. ¿Qué pasa en este país? Sí, no, es increíble, es impecable y lo primero que sentimos fueron, uy, qué ganas de que se abra todo y venir a un show acá, porque el lugar es realmente hermoso, pero lo bueno que vamos a aprovechar, nosotros somos los primeros de esta serie de streamings en estadio. Es que lo agarramos bien limpito. Amo. Y lo vamos a dejar bien sucio. Y lo vamos a dejar bien sucio. Y lo vamos a hacer concha. 4 de septiembre, ellos van a estar en vivo en el Movistar Arena y nosotros vamos a estar pudiendo ver este show desde cualquier parte. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo lo preparan al show? Y tenemos un guión que estuvimos armando ya hace como un mes, el guión empezó con la lista de canciones, pero la diferencia esta vez va a ser que no queremos hacer el show habitual, el ritmo que tenemos nosotros de concierto es bastante vertiginoso en cuanto a lo musical, nos la pasamos tocando una canción atrás de otra y de alguna manera el ritmo tiene que ver con, lo pensamos un poco como un DJ o como los Ramones, como que no hablan mucho y los DJs tampoco. Y vamos, y vamos, y vamos. Y en nuestro show es así porque comunicamos con la presencia, con los cuerpos, pero ahora vamos a estar un poco más lejos, la gente no va a estar presencial y nosotros tampoco. Entonces para sentirnos y armar un poquito más de onda comunicativa, sí vamos a hablar entre canción y canción, tenemos un par de momentos diferentes, vamos a chatear también con la gente. Ahí es un mix entre un show y un programa de televisión y un show, qué sé yo, y un especial, es como esos especiales de Jules Holland. Amo. Es nuevo y esto se queda, sin duda. La primera vez que vi que alguien de una banda agarraba un celular y se lo quedaba era Miranda, tipo, no se lo quedaba, perdón, se digo, hacía un video. ¡Qué fuerte! La verdad es que una banda choreando un celular al público fue Miranda. Y así se compró toda la ropa. No, no, pero tipo, me acuerdo teatro ópera, tipo, y ustedes agarraban los celulares de la gente para hacer video y yo decía, ok, esta persona se está llevando el mejor video de un recital de Miranda de su vida. Y me imagino que eso debe ser tipo un combustible para ustedes, tener a toda la gente que estamos sacados viendo a Miranda siempre. Es que sí, te la resube, cuando está todo el mundo ahí saltando, bailando, la verdad que es muy lindo y muy halagador aparte, ¿no? Porque no solamente la energía que ponen, sino que se cantan todas las canciones, las que son corte y las que no. Hay giras que siempre cantamos algunas canciones diferentes y tenemos un público bien fervoroso. Y eso de los celulares tiene que ver un poco con eso, con hacer ese tipo de comunicación. Lo que pasa es que ahí, en el vivo, no hablamos, simplemente los tomamos, nos hacemos la selfie y lo devolvemos, ¿entendés? Es como que ahora vamos a tener que resignificar todas esas acciones de una manera... No tienen el celular a la pantalla de la computadora. No lo vamos a poder agarrar. No lo vamos a poder agarrar. Está bien que lo hayan agarrado. Ha llegado a pasar en vivo que tiren el celular desde lejos. Chiquito. Y yo lo vi quebrado en el escenario. Ay, amor, se te rompió. Mi amor. No, pará, y el que tiró, una vez cayeron como llaves del auto también. A veces alguien... ¿Pero qué es para ir a borrarla? No entiendo. O las pierden para siempre. Tenían el al lado del teléfono y hicieron así, salió todo del bolsillo. Claro, se ve que tiró, no sé, o con la emoción, tiró como una riñonera o algo, pero primero yo lo primero que pensé es, esto está perdido, es de alguien, lo perdieron y lo tiraron al escenario. No, no, no. Lo levanté y digo, ¿de quién es esto? Mío, mío. Ah, bueno, acá te lo encontré. No, yo te lo tiré. ¿Cómo estás loca? ¿Cómo vas a tirar la llave? No, no, no. A Sandro le tiraron una bombacha con una factura de gas un día. Fue un quilombo. No, ¿en serio? ¿Una bombacha con una factura de gas? No, pero es como si pasara eso, ¿no? Claro, directamente. Chicas, yo lo tomé como posible de total, ¿eh? Pues yo también dije, ah, mirá, ¿y por qué es gas? Y porque explota. Ah, buenísimo. Te amo. No se me ocurrió recién. Pero no, yo me lo creí, pensé que era de verdad. Puede pasar, puede pasar. Es ciencia ficción. Ya que la tengo a Juli en el vestuario, amo, perdón. Obviamente, y más que nunca, es muy, muy sorpresa. Date vuelta y mostrármelo. No, no te voy a mostrar. Pero sí te voy a decir que es algo que no nos podríamos poner en un show tradicional porque nos ahogaríamos al tema 2. ¿Qué más dijiste o ahogados? ¿Ahogados? Ahogados de calor. De calor, ok. Ok, me imagino. Si no hablamos de eso. No. Vos no, Ale. Ah, yo no. Vos te podrías usar, ¿no? A ver. Vos es súper más sencilla. Pero... Yo voy sencilla, ¿no? Por favor, no me acalores. No me acalores. Para mí igual vos, Juli, nunca. O sea, vos priorizás que no te dé mucho calor un vestuario. No, porque vos siempre lo das todo. Lo que pasa es que lo que te decía, Ale, es una ambigüedad muy particular la que tenemos porque la gente está lejos, está en su casa o en otro país, yo qué sé, pero a la vez está acá, cerca. Entonces, lo primero que pensamos es usar algo que podamos usar en esta ocasión, que es un show como más aireado, si se quiere. No vamos a transpirar tanto, vamos a bailar. Pero como te decía, Ale, tiene momentos de guión, de más tranquilidad, más fervor. No es que no está la excitación porque no hay nadie pidiendo, no hay nadie tirándonos nada. Entonces, todos ya medio nosotros sabemos lo que va a suceder. Y lo que intentamos con el vestuario es que se vea interesante todo el show. ¿Lo quiero ver? Que tenga sus tomas, tiene como... Sí, está buenísimo porque es parte de los dos señorcitos, pero después se va a abrir en la escenografía y un poco así. Tenemos que ver con las cámaras. Es bastante protagonista el vestuario en los streaming. Estamos fundando una nueva base. Ahora quiere inventar algo. Bueno, bueno, todo vale. Ahora todo vale. Estás inventando un concepto de trajes que todavía no vimos. Tenés unos días hasta el 4 de septiembre para inventar el concepto. ¿Se entiende? Son trajes con personajes. Trajes con personajes. Me gusta. ¿Como Mar de Plata? ¿Querés saber de qué se trata? 4 de septiembre podés ver el show de Miranda en vivo. Exactamente. Van a estar tocando, me imagino, muchas canciones que nos gustan a todos. A mí siempre que entrevisto a Miranda me dan ganas de preguntarles. Chicos, ¿ustedes saben que son la banda más importante que tiene la Argentina? Sí, lo tenemos muy claro. Créetela, dale sí, dale, sí. Ustedes saben que... Desde antes de iniciar. Vamos. Desde antes de iniciar. Ustedes saben que... Sentimos que lo que sí sentimos real es que nos hicimos nuestro lugarcito y que es nuestro. Chao. Y que aportamos nuestro granito de arena al estilo de música que a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta... Escuchamos muchísima música, pero nuestro corazoncito está en el pop, en la electrónica y en la discoteca. Y de alguna manera llevamos esa bandera ya desde hace unos 20 años. Y son un montón de grupos que nos encadenamos en ese mismo estilo. Bueno, nos sentimos un eslabón de esa gran cadena del pop argentino y con orgullo. Perdón, ¿a quién admirás vos, Ale? Onda, yo te digo... Bueno, 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 para. Pará. Decime dos, tres. Dos, tres. Bueno, de los clásicos te podría decir, obviamente, Soda Stereo, Virus, Federico Moura, Miguel Abuelo. Y de los más contemporáneos te podría decir Leo García, Chano, Rayos Láser, De La Ribera, no sé. Nacional, siempre nacional. Ah, no, bueno, te decía nacional porque hablábamos del rol nacional e internacional. Decime, de Italia, de Francia, de Estados Unidos y de acá, por favor. Bueno, bueno, te lo va a decir, si es un... De Francia me gusta Serge Gainsbourg como clásico y de ahora me gusta Cristina de Queens. Y después para ahí... Rafaela. ¿Quién? Rafaela. ¿Cuánta gente en su casa está diciendo, yo no te conozco a nadie? Perdón. ¿En serio? ¿No conoces a Serge Gainsbourg? Tengo un hijo, Ale, va. No, lo recomiendo. Es muy bueno, ese es un clásico. Bueno, no traje el cuaderno. Lo voy a escuchar, solamente. Serge Gain. Sí, es muy bueno. A mí me encanta. ¿Dazpank? Bueno, sí, Dazpank también. Dazpank son franceses. Ah, no, porque estábamos en Italia ahora. Quiero decir que hay alguno que conozcan. Serge, no, para Serge lo voy a buscar en Spotify ahora. Buscarlo. Serge Gainsbourg. Es espectacular. Sí, es muy bueno. ¿Serge? Y pará, ¿y de Italia quién me gusta? Me gusta, bueno, clásico Jojo Morda. Rafaela. ¿Rafaela me gusta? Sí, Rafaela me gusta. Y si no me gusta también, hay mucho DJ. Es lo que se llama Giorgio Poi ahora. Y me gusta Marco Carola. ¿No tenés una playlist tuya que hiciste? Tiene una banda, podés escucharla. Ya lo sé, pero como usuario, le estoy hablando a la que le gusta la música. Sí, no, debería. Cada tanto recomiendo alguna cosa, pero nunca hice playlist. Hacete una playlist. La gente quiere saber lo que escuchás. Yo lo que hago, ¿sabes qué? Me gusta poner discos en mi casa tipo DJ, pero después así compilarlos en una playlist como que me da... No sé, nunca me pongo, pero lo voy a hacer igual. Hacé un stream tuyo escuchando música. Eso me gustaría. Bueno, ahí está. Listo, no tenés que hacer nada. ¿Tenés buena cámara? Sí, tenés buena cámara. Sí, sí. Porque claro, lo hago todos los días en mi casa. Olvidate, ya está. Te va a divertir un montón, ¿eh? Como cuando abriste las sesiones de Miranda, que estuvo buenísimo también. Claro, sí, eso también. Cuando hicimos los videos, cuando hice videos así de tutoriales. Y ahora, de hecho, estoy planificando uno nuevo para justamente el Movistar. Vamos a hacer uno... Voy a hacer un videíto filmando todo para mostrar después cómo llevamos un concierto de la sala de ensayo al escenario. Entonces, también va a ser un poco tech y no voy a mostrar los equipos. No es que va a haber backstage así, pasional. Va a ser pura y exclusivamente técnico. Pero bueno, para el que le interesa lo va a poder ver. Es que sí. De qué manera nosotros llevamos el equipo para que se escuche todo en vivo. Lo que más va a haber ese día va a ser técnico. Hermoso. Ay, me encanta. Quiero ser técnica para estar en tu show. Pero, pará. Ale, ¿qué le dirías a ese chico? Porque el chico que va a ver el coso técnico es un pibe que quiere arrancar, que pone que tiene las reconvicciones, tiene constancia, tiene trabajo, como que le va a meter y tiene un talento. Pero recién está empezando. Como que se peleó con los papás porque no va a ser abogado. Va a ser esto. ¿Qué le decís a ese chico o a esa chica, a ese chique? Que no hay ningún secreto. Que los músicos consagrados y que trabajamos hace un montón no tenemos ningún secreto que nadie sepa. Lo único que hacemos es trabajar un montón y conocer las herramientas. Así que está al alcance de la mano de todos. Y a los padres que son unos forros. Te amo, Juli. Te vamos a convencer, Juli. El padre tiene miedo. Tiene miedo que el pibe... ¿Por qué se van a enojar a unos padres en 2020? Porque no es abogado el hijo. La verdad que no. No, hay gente, hay gente, hay gente. Para mí ya no queda. No, no, queda un montón. Para esa gente. Bueno, como Juli que no le dejaban ser artista de pintar cosas y hacer dibujitos y ahora de grande lo empezó a resolver. Mirá. ¿Cómo no te dejaban? No sé de dónde sacaste. No, no sé. ¿No te dejaban? Inventé, inventé. Ah, no, ok, ok. ¿Cómo no te dejaban? Nosotros nos contábamos todos. Qué alegría, qué alegría. No, no, pero posta. Me encanta lo que están... Me encantan ustedes. Bueno, tengo que parar con esta de que me encantan. Pero más allá de eso, me encanta como cuando vamos conociendo los artistas como cosas más del tiempo de ocio, del tiempo libre. No sé, tus dibujos, Juli, que conocimos a través de las redes ahora que veo que también se fueron transformando en remeras. Son como una ventana tuya que veíamos a veces, pero medio decoté. Decoté, sí, no, nunca me había dedicado. Pero sí que ahora quiero decir que mis padres me apoyaron. Ay, me lloraba. Poné la música de Bailando de fondo, por favor. En el arte. Nunca me pidieron que sea abogada. Mis padres me apoyaron en absolutamente todo lo que quise hacer. Y yo fui muy curiosa con el arte. Tomé clases de todo. ¿En serio? Sí, sí. Sigo siendo así, ¿eh? No, no, no. ¿Hoy tomás clases de algo? ¿Estás haciendo clases de algo en cuarentena? Estaba haciendo... En cuarentena no. Estaba haciendo clases de... Estaba en un taller de escultura. Estaba bastante copada. Y entonces me quedó como abierto esa necesidad de hacer algo con las manos. Y empecé a dibujar. Y también la ansiedad de la cuarentena. Y yo qué sé. Y a dibujar. Y después hacer esas... Decir pavadas. Y quedaron los dibujitos esos. Genial, genial. La ansiedad para adentro es malísima. Para afuera es da joya. Sí, sí. Sí. Bueno, pero porque en cuarentena es re jodida. ¿Cuál fue el último show en vivo pre-cuarentena al que fueron, chiques? ¿Se acuerdan? Comodoro Rivadavia, creo. Fue nuestro, ¿no? ¿Comodoro Rivadavia? ¿Un día antes de que se... Sí, pero sí. En chiques ya nos tomaron la fiebre en el aeropuerto. Y era raro y... No, pero Comodoro no. No fue más acá cerca. No fue Provincia de Buenos Aires. Algún lugar. No me acuerdo exacto. Pero sí fue el domingo anterior. Y después el lunes o martes ya se declaró. Es irrelevante. No, pero increíble que no sea... O sea, como increíble el ritmo de vida, ¿no? Porque ahora que frenaron ese ritmo. Como que lo ven y dicen, wow, ¿cómo vivimos estos 20 años? ¿O siempre en estos 20 años en algún momento se tomaban algún espacio para frenar como ahora en la cuarentena? No, nunca ni nos lo tomamos tan largo. Nos tomamos 15 días de vacaciones medio todos los años. Ni por suerte nos tocó de hacer un parate tan largo. Siempre tuvimos cosas. Discos, llámese discos. Giras, temporada en teatro, televisión. Siempre estuvimos activos los 20 años. Puede que el primero hayamos combinado nuestros trabajos anteriores con Miranda, pero tampoco estuvimos como haciendo la plancha con la banda esperando que salga un show. Siempre esas cosas hubieron. Porque eso estábamos muy agradecidos y nos dimos cuenta ahora que es la primera vez que paramos tanto tiempo. Hermoso, hermoso. Perdón, no quise interrumpir. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue el tema? No quiero caer en esa. Pero está buenísimo. Yo siempre pienso en el que recién arranca. En el que... Porque nos está escuchando alguien que quizá dentro de 20 años sea el próximo Miranda cuando... O Miranda, próxima banda, o una banda. Porque las bandas nacen y ahora están haciendo una. Y capaz que algo que le digamos... ¿Cuál fue el primer tema que fue como para vos, Ale? Y Juli dijeron, listo. Ok, estamos arrancando. Dale, listo. La pegamos un poquitito. Para mí, Iman. Sí, Iman. Iman. ¿Cuál es Iman? Yo había preparado. ¿Cómo puedo yo parar? Stop. Ah, re que tenía Miranda al lado y cantaba ella. Ese, sí. Ese fue el primero. Este fue el primero. Claro, estaban Agua e Iman. Pero Iman fue como el que nos gustó a todos mucho. Y yo había armado un demito solito y se lo mostré a Juli. Ya con eso ya se copó y ya empezamos a cantarla. ¿Pero que primero me mostraste Agua? Me parece que te mostré las dos a la vez. No me acuerdo exacto. O puede ser que... Porque tenía un demo que el otro día lo encontré con tres canciones. Que de las tres creo que quedó una sola para Miranda. Y había otras dos que las volamos porque no nos gustaron. Esa era como la proto-versión. Y después hicimos... Creo que fue Iman. Que la otra era... Come on. Esa era como de tu proyecto. Esa. Esa, sí. Esta cabeza que gracias a Dios nunca la dimos a conocer. Pero... Y bueno, estábamos experimentando. Quedó el camón de muletilla para Miranda. Claro. Es verdad. Me encanta, me encanta. Mi disco favorito es el disco de tu corazón. Ah, qué lindo. Me hace muy feliz... El primero que hicimos con Cachorro López. Me hace muy feliz escuchar ese disco. Me hace... Me energiza. Es el más pop para mí. Uf. El más calesita, el más pop. Visualmente es... Súper pop. Súper rap. Es una revistita. Es como... Es disco objeto pop. Es como que igual para mí... Cada disco es como un monumento que tiene su no sé qué. Ey, vos decís Imán, la primera canción que la pegó. Y estamos hablando de que cumplen 20 años. Y el otro día teníamos a Santardo llorando con Imán. A mí me impresiona eso también. Cómo cada uno después le va dando un significado. Y la canción no tiene vencimiento. Por lo menos en Miranda. No, no tiene vencimiento. Eso es lo genial, ¿no? Que no sabés nunca dónde pueden terminar. Ahora, de repente, hace poquito empezaron en TikTok a hacer un desafío con Don. Sí, claro. Con Don. La canción Don. No el desafío con Don. Pónganselo. Don. Sí, claro. Y bueno. Y de repente se volvió como medio viral. Y hay un montón de chicos de así un club. Y a mí me pareció alucinante. Porque es una red que nosotros no usábamos por una cuestión más que nada generacional. Al menos yo en mi caso como que medio no la entendía. Y no sabía qué hacer. Y para no quedar ridículo. Es para la música TikTok ahora. Y el video de Don era épico. El video de Don fue como casi, te diría, los últimos años de MTV allá arriba, me parece, ¿no? Total, total. De las enfermeras. Con el, ¿cómo se llamaba? La chata, boludo. Yo me cagué de risa y no lo podía dejar de mirar. A ver si se ve algo más. Era como, wow. ¿Qué onda el video de Luna de Papel? ¿Cómo lo hicieron en la cuarentena? Bueno, casi todo lo contrario que de Don, que fue nuestra primera superproducción. Ah, fue la primera superproducción esa, mira. Visualmente era otra cosa. Sí, es verdad. Y fue la primera, así que yo vi mucha gente trabajando para que nosotros tengamos un video. Fue la primera vez. Yo estaba embarazada. Ahí me escondieron. ¿Son mamá? Claro, Julio. ¿Cuántos tenés? Pibes, no años. Tengo 15 hijos. ¿15 hijos? No, tengo una de 15. Una de 15. ¿Vos sabés que a los cumpleaños de 15? No. Una de 15. Una y ya está, basta. Una y ya está. Y es mucho. Ah, no. Es un montón. Es un montón. Ale, ¿vos sos papá, no? No, no, no. ¿Querés ser papá? No. Vetele, vetele. Vetele con todo. ¿Vetele con todo a qué? ¿A no ser? Claro, listo, ya está. Vetele con todo. Sí, sí, no, no, no. Vetele con todo. Ya está, no. Yo no sabía dónde me estaba metiendo. Ya está. No es para todos, no es para todos. No, porque justo, yo no quería hablar de eso, pero justo vi la imagen y... Ah, volvamos al video de... Al video que me gustaba. Perdón. El video de Don fue una... A Luna de papel. Luna de papel. Todo lo contrario de este video. Lo hicimos, obviamente, acá en mi casa, con protocolo de distancia. Lo dirigió Tomás Burschmidt, un chico con el que yo tenía ganas hace un montón de trabajar, porque me encanta la estética que tiene. Nos tiró unas refes que eran re miranderas, Almodóvar, y cosas así. Es un videoclip bien, bien videoclipense, de no tanto sentido, no explica la canción, la letra, nada, sino que es un juego de imágenes que acompaña muy, muy bien a la música. La canción me parece increíble, también bien de Miranda de la primera época, discotequera y ochentosa. Y montamos una estructura de croma. Yo no los veo más a sobría. No, porque cuando vos hablaste, pones vos. Dos me pongo en. Ahí están todos, ¿eh? Dos de yo estaba. Ah, ese yo. Una era tu retorno y el otro lo que sale al aire. Qué alegría. Bueno, montamos en el living de mi casa una estructura de croma y algunos elementos de escenografía y con esas poquitas cosas me parece que quedó un video muy fiel a la canción y a la banda y a la estética de la banda y yo sentí cuando la vi que volvimos. El video anterior que sacamos en cuarentena era muy íntimo, muy de incertidumbre, de estar con el celular ahí medio. Y acá ya está. Salimos a bailar con brillos en el living de mi casa y donde me digan yo voy a hacer lo que siento que es esto. Está buenísimo. Como que. Guau. Qué lindo. Y aparte 20 años después del monoambiente, también me gusta un poco cómo da la vuelta, ¿no? Pasamos por Don. ¿Hace qué? Fue hace 10 años, Don. El monoambiente al lujo de una mansión donde pueden montar un croma. Guau. Puedo escuchar el alfiler. Definitivamente. Ella elige estar en su guardarropas ahora de su mansión. Es un ambiente de los tantos de la casa. Y el placer de tener a la banda más increíble de todo el mundo cerca nuestro. A Miranda, mi amor. Chiques, hagamos algo. ¿Vamos todos ahora a comprar la entrada para el 4 de septiembre en Movistar Arena? No tenemos que trasladarnos hasta el Movistar Arena. Pero ponele, si vos estás en alguna parte del país y te dan ganas de conocer este lugar, que te estoy diciendo que está espectacular, capaz ver a Miranda en vivo el 4 de septiembre desde donde estés, a través de tu compu o a través de tu celu, es una gran opción. Creo que todos tenemos que ser parte de este show y empezar a palpitar estos 20 años este próximo álbum. ¿Qué cuándo sale? Ah, bueno, no sabemos todavía cuándo va a salir. Suponemos que a fin de año o tal vez el que viene. En verdad lo estamos como prolongando hasta que podamos salir de tour o hasta que podamos hacer algún evento para sostenerlo. ¿Y el nombre lo tienen? Sí, tenemos todo. ¿Se la tapa todo? ¿Lo quiere contar? Tenemos todo, pero no queremos contar, queremos que salga con todo. ¿Y el nombre del nuevo disco de Miranda? ¿Cómo manejan la ansiedad? ¿Cómo manejan la ansiedad? ¿El dibujo? Claro, ya lo contaste. Vos haces strips. Claro, sí, y no la manejaba. Yo choco con la ansiedad, no la manejo tan bien. Pero la aguantamos, lo tenemos preparado hace un montón. De hecho, cuando hicimos el video de Luna del Papel fue bastante cómico porque a mí en lo personal me costó un montón el lip-sync porque la habíamos grabado ya hacía bastante y no es como cuando estás tocando todo el tiempo o cuando la ensayás, que ya te la acordás. La habíamos grabado hace un montón y no me acordaba la letra. Estuve como repasándola bastante. Tuve que hacer unas cuantas tomas porque metí a la pata con la lírica. Que nunca nos pasaba eso. Metí a la pata con la lírica. Yo vivía con un amigo que estudiaba música y hablaba así todo el tiempo. Y yo decía, ¿qué carajo estás diciendo? Metía la pata con la lírica. No, me confundía en la letra. La lírica, la lírica a la letra. Ya lo sé, ya lo sé. No, meter la pata no sabe qué es. Un día yo salía con una biotecnóloga y estábamos cocinando así, medio cachondo. Y yo le ponía sal al agua y ella me decía, no me aumentes el punto de ebullición. Claro. Ah, porque tarda más energía. Claro, no sé, me lo dijo serio. Me lo dijo muy técnico. Había un poco de doble sentido, yo creo. No, 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 no había. Y vos le tiraste un calzón con la factura del gas. No le tiraste un calzón, señor. La factura del gas, sí, se escuchó. Escuchame. Dijeron que nunca iban a decirlo. Poner la pata y no, te tomás el mate. Eso es muy para el viernes. Poner la pata y no te tomás el mate. Poner la pata y no te tomás el mate. Y nada con frases. Y claro, porque... El horno no está para hoy. Pájaro que comió voló. 4 de septiembre, Miranda en vivo. Mi amor, vamos todos ya mismo a comprar la entrada. Leed, estoy yendo ya mismo. Gracias, Ale. Gracias, Juli. El placer de tenernos aquí. Gracias a ustedes. Gracias por el apoyo de siempre. Gracias, chicos. Y siempre divertido. Gracias. No, los amo. Chau, aguante, Miranda. Miranda, te amo. Siga sacando discos para toda la vida. Siga sacando discos para toda la vida.